Ahora nos vamos a Estados Unidos porque allí el martes próximo se elige nuevo presidente. La contienda es entre Hillary Clinton y Donald Trump que están muy parejos en los sondeos, Mario. Javi, hay estados clavos que son Ohio y Carolina del Norte. ¿Qué puede pasar? Tenemos un informe de nuestros enviados especiales en Nueva York. ...de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y la gente camina relajada por los diferentes barrios de Nueva York. Pero la tensión de las elecciones se ve por detrás, en especial en los dos candidatos que han decidido en este último tramo para cooptar más seguidores, plantar otra ofensiva. En el caso de Trump y de Hillary Clinton, recorrer diferentes suburbios ellos mismos o enviar a los voluntarios, en el caso de Hillary, a mujeres que son en su mayoría las más seguidoras. Y, por favor, estamos ganando en muchos votos. A muchos votos. No tenemos tiempo para hablar de eso. Hay demasiados de ellos. Oh, me encanta esos signos. Blacks for Trump. Oh. Oh. That seems to be, that seems to be the big surprise so far of this election. Blacks for Trump. Thank you, fellas. That's so great. Thank you. So, that is great. Thank you. Thank you very much. I have spent my career fighting for kids and families, and if you elect me, that's what I'll keep doing. Now, my friends, you are a hearty bunch standing out here in the rain. I don't think I need to tell you all of the wrong things about Donald Trump, but here's what I want you to remember. I want to be the president for everybody, everybody who agrees with me, people who don't agree with me, people who vote for me, people who don't vote for me. So, let's get out. Let's vote for the future. Let's vote for what we want, for our country and our children and our grandchildren. God bless you. La ciudad se ve en calma y la gente cada una cumple con sus actividades cotidianas. Mientras tanto, la inteligencia de Estados Unidos lanzó una alerta por terrorismo para el lunes previo al día de la elección. Al parecer estará en la mira en Nueva York, Texas y Virginia, identificados como posibles objetivos. El alerta está en su máximo nivel, en parte también porque en Nueva York se realiza una maratona en la que participan más de 50.000 personas procedentes de todo el mundo. Entre las medidas de seguridad en las que se está trabajando, se encuentra un mayor control de las mesas electorales con todas las policías locales alertadas sobre el hecho de que las urnas pueden ser un objetivo interesante para los solitarios y personas motivadas por distintas formas de extremismo violento. Además, el gobierno estadounidense teme un masivo ataque de piratas informáticos de Rusia o de otros países con el objetivo de crear un caos en el día de las elecciones presidenciales de este martes. Para contrarrestar este peligro, se está produciendo un esfuerzo sin precedentes coordinado por la misma Casa Blanca y por el Departamento para la Seguridad Nacional con el apoyo del Pentágono y de las principales agencias de inteligencia desde la CIA a la NSA. Se trabaja también para contrarrestar acciones de manipulación y desinformación a través de las redes sociales a partir de Twitter y Facebook, con el temor de la publicación de documentos falsos que involucren a uno de los candidatos en escándalos explosivos, sin que los medios tengan tiempo de verificar y establecer la verdad antes del voto.